Aún me acuerdo como era antes, nada que ver con esto Menos tecnología y mucho más contexto Solo una melodía para estar contento Y creo que no me divierto si no voy al centro No me digas que no, que no tengo razón Si te dije es por lo material Ahora el malo soy yo, toco tu corazón Vives en un mundo artificial Quiero más dinero, yo lo necesito Dame por favor, solamente vivo para darme caprichitos Un reproductor MP3 hasta el recado No lo voy a utilizar pero lo necesito Tengo un móvil 3G, una pasada Y en mi puta vida he hecho una videollamada Compro prensa y no la leo de lunes a domingo Tengo 5 MP4 y 4 en el pedido Encima de sus posibilidades Soñan con la cima pero no van a llegar así Sé que quieren comprar lo que no tienen Y no les importa si no hay para sobrevivir Si quieres cómpralo, no tienes remedio ni fin Luego olvídalo y tú púngalo Si quieres véntelo y compra una casa con jardín Yo no las cuento, las vacas flacas vengan a por ti No vale los mandos de tu vida a la sociedad Conformate con poco y no caigas al abismo Busca el camino que te lleve a la felicidad Líbrate del consumismo y tu vida de soñar, de comprar, de gastar y empieza a pagar Te has pescado en las redes del capitalismo Y es que no tienes lo que quieres ni quieres lo que tienes Tienes que cambiar tu vida lo que pida el organismo Ahora me ha pillado el toro de lleno Tengo alrededor del cuello una cuerda Vivir como yo lo hacía no es bueno Debería almacenar alguna reserva Quiero levantar cabeza pero no hay manera Tengo que vender el coche pa' pagar la rueda He gastado el triple de lo que habré ganado cuando fuera Y es así tu azul me desenvuela Muchos viven con lo mínimo y son capaces De salir del agujero en el que están Tras ese desván, otros lo tienen todo y no son felices Quieren más y más y así les va Cobra, compra, gasta, derrocha tu pasta Nueva tecnología y sabes que no te hace falta Quieres vacilar, estar a la última Tendrás que pagar, tú serás otra víctima y ya está No quiero volar hacia ese lugar Tendrás que tan particular, donde pueda gozar De la tranquilidad, donde no haya maldad Ni forma de intimidad, lejos de la vida Y es que gastas como un casta Con donde basta, baja ya de la barra Que no hace falta, tanto aparentar Ser de clase alta, vas a sacar notable En pagar faltas No vale los mandos de tu vida a la sociedad Confórmate con poco y no caigas al abismo Busca el camino que te lleve a la felicidad Líplate del consumismo y ser tu mismo Deja de soñar, de comprar, de gastar Y empieza a pagar Te has pescado en las redes del capitalismo Y es que no tienes lo que quieres Ni quieres lo que tienes Y empieza a cambiar tu vida lo que pida el organismo